Nosotros somos la compañía ¿Qué nos pasa? y estamos acá en el Museo Pueyrredón en el marco de que se cumple un aniversario de la reconquista de Buenos Aires de las primeras invasiones inglesas y bueno, con Ceci Lebrero, es decir, con el Museo Pueyrredón en sí y gracias a la ayuda de la Asociación Amigos del Museo Pueyrredón tuvimos la idea, que fue guionada por el mismo museo, de armar como tres momentos algunos ficcionados y otros reales, para contar un poco algunas circunstancias importantes de lo que fue esa primera invasión y lo que fue la reconquista Hermosísima, nos quedamos con más, con un poquito más de ganas Muy buena, muy interesante, muy buena, adecuada para que la vieran los chicos y mucha gente Generalmente visitamos museos y nos pareció interesante la oportunidad Bueno, este es un esfuerzo más que es el Museo Pueyrredón en materia de programas educativos para generar, digamos, lo que siempre decimos que es un museo del siglo XXI que habla sobre el siglo XIX Nuevas estrategias para generar públicos conocedores o noveles pero para que recuerden al museo no solamente por su guión histórico que es muy potente y muy interesante sino como una experiencia que les haga volver después para otras propuestas Bueno, esta idea de darle vida al museo, que personajes habiten las salas, se mezclen entre el público era una idea que venimos trabajando desde el año pasado con la gente del museo, con Eleonora y bueno, sucedió esta oportunidad de que decidimos festejar la reconquista de Buenos Aires en la que Juan Martín de Pueyrredón tuvo un papel protagónico y dijimos, bueno, es el momento, teníamos contacto con la compañía teatral que nos pasa son vecinos de San Isidro, ese fue otro tema que nos interesó y bueno, desde el museo generamos el guión, el contenido de lo que sucede en las escenas participamos muy activamente y con mucho entusiasmo y los chicos aportaron lo suyo Bien, fantástica, muy agradable somos vecinos acá de Bécar y bueno, vine con mi hijo más chico, mi mujer y mi cuñada muy agradable Una hija que está en este momento en Villalacostura ella recibió un mail, nos la hubo recibido donde le decía de esta obra entonces desde Villalacostura me llamó por teléfono y me dice, mira mamá, yo estoy acá y no puedo ir así que andamos por mí así que contentísima justamente La verdad, es el Día del Niño también se cumple justo en el mismo momento de la reconquista y no esperábamos la cantidad de gente estamos súper contentos y además agradecidos al museo y a la asociación Amigos por más que nosotros no apuntamos directamente esta idea o este proyecto hacia los chicos al ser algo histórico, creo que puede ser también educativo y espero que haya sido entretenido también Mucha gente, nos ayudó el día también después de la tormenta de ayer pero creo que bueno, que es una propuesta que interesa, ¿no? Museo Vivo es una propuesta distinta Acá es garantía de que uno se va a ir enriquecido con las cosas que aprende, que ve y bueno, es un deleite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!